Yo creo que acá, más que los dos modelos que se pretenden imponer o que se dice que hay, ese es un solo modelo en las dos puntas de la grieta. En realidad acá hay dos modelos que son el modelo que privilegia a Buenos Aires o que quiere seguir privilegiando a Buenos Aires, y el modelo de una Argentina federal, que es donde están las provincias que producen y que aportan y son parte del motor de desarrollo a la Argentina. Pero en unas condiciones desiguales porque todos los subsidios y todos los recursos que genera en este caso nuestra provincia van para Buenos Aires en su mayoría, para el AMBA, y entonces nosotros estamos produciendo para que ellos puedan tener una vida mejor, para pagar menos servicios. Venía hablando con el gobernador que en el caso del AMBA, en Córdoba el boleto del transporte es 117% más, más caro. Y así tenemos lo mismo, la nafta más cara, pagamos la nafta más cara, pagamos el GNC más caro, pagamos el agua más caro, pagamos la electricidad más caro. Entonces esta Argentina no resiste más. En realidad hay dos modelos, pero es el modelo, como decía, de la Argentina federal y de los que quieren seguir conservando los privilegios de Buenos Aires. Y en eso, lamentablemente, también hay cordobeses que quieren tapar el sol con la mano. Sin embargo, en las PASO, la gente privilegió a un candidato de una fuerza política que llevó las tarifas a nivel exorbitante, por ejemplo. Bueno, en realidad en las PASO fue a votar menos gente de lo que se prevé que va a votar ahora. Eso por un lado. Y en segundo lugar, las PASO son las PASO, que es la acumulación de los votos, en ese caso, de distintas listas. Nosotros estamos conformes con los resultados de las PASO, porque tuvimos una respuesta, digamos, tuvimos las respuestas que esperábamos. Por supuesto, ahora estamos trabajando para tener mejores resultados, pero creemos que siempre hay un segmento muy importante en Córdoba que sabemos que nos va a respaldar, porque hoy hasta nuestros propios adversarios en esta campaña están hablando de los subsidios. Es decir, ya no se puede, como decía recién, tapar el sol con la mano. Y en eso creo que la única salida es que en el Congreso Córdoba esté representada por cordobeses y cordobesas que pongan a Córdoba en el primer instante, porque además esa es la única manera de ir en serio construyendo una Argentina federal. Y ese es el gran aporte que tiene que hacer Córdoba, porque Córdoba tiene un peso muy importante, no solamente en lo político, que todo es la capital del interior, sino en el aporte de lo que Córdoba aporta a la gran economía nacional. Gracias. 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 Gracias.